Para Edwin Cardona Cardona y aquí está el gol de Paul Pogba Pogba, no te podés comer eso ¿Qué se va a comer ese gol? Por favor, ¿qué jugada que hizo? ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Paul Pogba! Y su celebración se queda con los aplausos De la ciudad de Medellín ahora Los de Paul Pogba 6 Los de Cuadrado 3 En RCN, que es lo que grita Colombia ¡Méntanse en la cabeza! ¡Colombia grita gol! Aquí no se puso a bailar ni idea de esa Te la tiró larga de una vez a la salida de Dida Y después ya con el arco simplemente al fondo Nueve goles nos regalaron En este partido buena pelota de Cardona Con todos los espacios del mundo Ya es otra cosa la que se está jugando Aquí se está jugando por el espectáculo Y para que la gente que fue al estadio A apoyar la fundación de Juan Cuadrado De Juan Guillermo Pues pudiera verlos ahí de cerca A la base de la selección Colombia Y a este internacional Paul Pogba para muchos En unos años un hombre Que luchará por el Balón de Oro Y obviamente nosotros no nos podíamos perder Primero de apoyar a Juan Guillermo De acompañarlo también en esta obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!